Este programa es presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Saludos Player, yo soy Abdías Arteaga Troconi y hoy es miércoles 29 de mayo del año 2024. Bueno, ayer nos fuimos de 4-3 con los equipos que analizamos aquí en el día de ayer. Les dije que los Dodgers de Los Ángeles tenían mucha oportunidad de ganar en la doble jornada que tenían en el día de ayer en contra de los MEC de Nueva York. Y así sucedió. Ganaron el primer juego 5 carreras por 2 y el segundo también lo ganaron los Dodgers de Los Ángeles 3 carreras por 0. Pero hoy van por la barrida a las 4 y 10 pm y yo creo que lo lograrán. También ganó el equipo de Cleveland. Les dije que ese iba a ser un juego de muchas carreras y que Cleveland haría la mayoría. Bueno, hicieron 20 carreras entre ambos, pero Cleveland hizo más y el juego terminó 13 carreras para Cleveland y 7 para Colorado. Pero los Yankees no pudieron mantener la ventaja que mantuvieron hasta el octavo inning y cayeron ante los Angelinos de Anaheim 4 carreras por 3. Así que ayer fue otro de esos días donde no pudimos acertar la totalidad de nuestro pronóstico y eso es lo que sucede la mayoría de las veces. Por eso nuestra estrategia se basa en hacer una apuesta directa a un solo equipo y luego hacer una combinación con otros dos equipos que yo llamo morocha. Porque acertar más de tres equipos de verdad que es muy difícil. Pero con esta estrategia de jugar un equipo por derecho de manera directa y hacer una combinación morocha con otros dos equipos nos da la posibilidad de ganar o por lo menos en una mala racha minimizar significativamente las pérdidas. Ayer acertamos la directa de los Doyers que lo jugamos run-line menos una y media carrera en el juego completo en una cuota de menos 130. Bueno, pero nos caímos con la morocha que hicimos con los Yankees y Cleveland. Que eran Yankees perdió. Bueno, ¿y qué pasó? Dividimos. Y al dividir las pérdidas son mínimas. Pero si dividimos incluso ganando la morocha podemos ganar y si se pierde la directa o si gana la directa de verdad que también las pérdidas son muy mínimas. Y bueno, a veces las jugamos una hembrita de manera directa entonces ahí también salimos un poquitico arriba. Así que cuando acertamos las dos jugadas es que le metemos un mordisco a la banca y eso o a la casa de apuestas. Entonces eso en el transcurso de por lo menos un mes, 30 días, la banca o la casa de apuestas es verdad que nos mete varios mordisquitos a nosotros, pero nosotros le metemos varios mordiscos más grandes a ellos durante ese laxo de tiempo. Es probable que en un mes salgamos ahí parejo porque eso también es algo normal, pero si nos mantenemos firmes y disciplinados en toda la temporada, por supuesto que le vamos a ganar. Y así está sucediendo en lo que va de temporada. Hemos ganado bastante en el mes de abril. En el mes de mayo vamos ahí bastante parejo. Bueno, pero yo sé que a muchos de ustedes les cuesta mucho mantener esa disciplina y lamentablemente no tienen el capital para aplicar esta estrategia. Entonces pensando en eso y en ustedes que tienen poco capital y están buscando un golpe de suerte, hemos creado el juego de la polla deportiva. El juego que cambiará la manera de jugar y ganar con los parley. ¿Y en qué consiste ese juego? En hacer una combinación de seis opciones que pueden ser a ganar en el juego completo, alta y baja en el juego completo, run line menos una y media o más una y media en el juego completo y en la primera mitad también puede jugar alta o baja o run line menos media carrera o más media carrera. De modo que usted tendrá que hacer una selección de seis posibles opciones con ese menú que diariamente será ofrecido con los juegos del día. No es un torneo que dura varios días, es una polla diaria que se jugará con los juegos del día y el que acumule más puntos será el ganador. Y habrá premios para el primero, segundo y el tercer lugar. Ahora, ¿qué es lo bueno y lo novedoso de este divertido y entretenido juego? Bueno, lo bueno es que con esa polla deportiva no es necesario o no obligatorio acertar las seis opciones para ganar. En un parley para ganar es obligatorio acertar todos los equipos u opciones que tú escogiste. Aquí no, aquí tú puedes caerte en uno o más partidos y todavía tienes opción de ganar o de llegar segundo o tercero y cobrar. Porque aquí no es necesario para ganar acertar todos los equipos, sino acumular la mayor cantidad de puntos. Y eso lo vas a poder hacer todos los días porque todos los días a partir del próximo lunes 3 de junio se podrá jugar la polla deportiva. ¿Que dónde vas a poder jugarla? Bueno, desde tu celular, desde tu tableta, tu lacto o tu computadora de mesa porque es un sistema totalmente online donde tú con tu usuario y tu contraseña no solo vas a poder hacer tu jugada o tu combinación, sino varias. Todas las que quieras hacer porque puedes hacer permutas que son varias combinaciones. ¿Que cuánto es el costo? Solo 10 dolitas, 10 dólares. ¿Que cuánto es el premio? Bueno, este próximo lunes 3 de junio tiene garantizado hasta este momento 1.000 dólares. Pero yo les voy a decir algo, eso va a pasar de ahí, pero volando. Como decimos nosotros en Maracaibo, de pelo parado. Yo solamente tengo ya más de 500 solicitudes esperando por su usuario y su contraseña para entrar a la página y poder hacer su combinación o combinaciones. Y ese registro, bueno, lo vamos a hacer entre mañana jueves y el viernes para que cada quien tenga desde ya su usuario y su contraseña. Así que este fin de semana, luego de hacer esos registros casi seguro, vamos a subir la vara de ese premio garantizado que iba a ser muchísimo más de 1.000 dólares. Porque 1.000 en este momento es lo mínimo. Y yo creo que si le ponemos 2.000, bueno, va a ser 2.000 el mínimo. Pero imagínense ustedes que si juegan mil personas este juego a partir del día lunes, bueno, eso va a pagar más de 7.000 dólares entre el primero, segundo y tercer lugar. Entonces imagínense ustedes ganándose 5.000 dólares con un parlay de 10 dólares o tal vez 1.500 dólares si llega segundo o 1.000 dólares si llega tercero. Un juego así de verdad que no existe en ninguna parte del mundo y ha sido un juego creado y pensado en la gran mayoría de ustedes que no tienen un gran capital para invertir. Pero que bueno, si van a invertir 10 dolaritos en una combinación de 6 equipos que es bien difícil de acertar y donde probablemente no se puedan ganar más de 500 dólares. Entonces hemos pensado en este juego que sin tener que acertar las 6 opciones con esos mismos 10 dolaritas, te ganes 5.000, o sea, 10 veces más. Y además que si llegas segundo o tercer en el tercer lugar, también puedes ganar mucho más de lo que podrías ganar con un parlay donde tienes que acertarlos todos. Y aquí perdiendo, bueno, imagínate, puedes ganar 10 veces más. De verdad, se los digo, este es un juego que no tiene comparación y vamos a comenzar con el béisbol porque estamos en la temporada de la MLB, pero esta polla se puede jugar y la vamos a jugar en el futuro con la NBA, con la NFL, con la NHL, con el soccer de Europa y Latinoamérica, etc. Es un juego que llegó para revolucionar la manera de jugar los parlay y una cosa muy importante y ustedes se estarán preguntando, ajá, ¿y cómo hago para pagarla y cómo la cobro si me la gano? Bueno, usted podrá pagar en dólares o en su moneda local, independientemente en el país donde usted se encuentre, además de todas las pasarelas de pago virtual que existen como Cell, Paypal, Cash App, Binance, Bitcoin, USDT, etc. Pero si usted está, por ejemplo, en un país como en mi país, Venezuela, usted podrá pagar en bolívares si es su gusto, si usted está en Colombia podrá pagar en pesos colombianos, si usted está en México puede pagar con pesos mexicanos, si usted está en Chile puede pagar en pesos chilenos, si usted está en España puede pagar en euros, usted puede pagar como quiera. Y si gana, bueno, lo único que quiere decir es para dónde quiere que le manden su dinero y listo. Entonces, estas bondades que ofrece este juego y esta nueva forma de jugar los parlay, de verdad que es algo súper divertido, con una muy buena proporción, súper emocionante porque cada participante podrá ver qué está jugando el resto de los concursantes y cuántos puntos lleva cada uno y qué equipo u opciones llevan. Así que aquí sí es verdad que vamos a tener que ligar para atrás y para adelante, un juego que de verdad se las trae. Y si tú quieres participar, solo tienes que solicitarme tu usuario y tu contraseña a través de mi WhatsApp, más 1-407-480-6805. Y si quieres más información sobre el reglamento, los rangos de puntuación, también me lo puedes solicitar. Y yo con mucho gusto te enviaré un video donde te explico todo esto con mucha más claridad. Así que prepárate porque lo que viene a partir del 3 de junio con la polla deportiva es algo bien, bien bueno. Y si tú eres amante del hipismo internacional, este próximo sábado y domingo, como todos los sábados y domingos, tenemos también la gran polla millonaria por puntos para el hipódromo de Gulfring Park, donde bueno, llegando en el primer lugar, acumulas 5 puntos en cada carrera, 3 puntos si llegas en el segundo lugar y un punto en el tercer, para el que llegue en las carreras en el tercer, o su ejemplar en el tercer puesto. Y por supuesto, el que acumule más puntos en las seis últimas carreras del hipódromo de Gulfring Park tiene garantizado un acumulado de 2.000 dólares y el valor de esta polla hípica es de 20 dólares. Así que si tú eres amante de las carreras de caballos, te invito a que me escribas para registrarte y puedas tener tu usuario en tu contraseña y puedas jugar también la gran polla millonaria por puntos con 2.000 dólares garantizados para este sábado y también este domingo con las seis últimas carreras de Gulfring Park. Bueno, vamos con el pronóstico para el día de hoy miércoles, jornada diurna y docturna, pero el primer equipo que nos gusta para ganar juega por la tarde a las 4 y 10 pm y se trata del equipo de los Ángeles Doyer que hoy tratarán de barrer a los Mecs de Nueva York allá en su casa en Nueva York. Por Los Ángeles Doyer, la habilidad del partido James Paxton, que tiene 5 ganado y 0 perdido con 3.49 de efectividad. Paxton, recuerden ustedes que el viernes pasado fue sacado del juego por su manager Dave Robert cuando le faltaba tan solo un A.O. para tener la posibilidad de ganar y no perder su partido porque le estaba ganando en ese momento al equipo de Cincinnati 5 carreras por 4 hasta el quinto inning y bueno, solamente le faltaba un A.O. para completarlo. Y ahí Dave Robert fue donde votó el juego que incluso nosotros habíamos ganado porque trajo al peor relevista de este equipo de los Doyer. Bueno, hoy sale nuevamente Paxton con su récord de 5 ganados y 0 perdido, pero ahora ante los Mecs de Nueva York que no consiguen la manera de ganar esta temporada tienen tan solo 22 ganados y 32 perdidos y con 8 perdidos en sus últimos 10 partidos y un déficit de menos 30 carreras entre sus carreras producidas y permitidas. Y hoy irán de nuevo ante unos Doyer de Los Ángeles que a pesar de que perdieron 5 juegos seguidos la semana pasada, se mantienen sólidos en el primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional con 35 ganados y 22 perdidos. Hoy los Doyer intentarán barrer a los Mecs y yo creo que con éxito, ya que James Paxton en la lomita les da alguna garantía y teniendo los Mecs en el morrito al zurdo Dave Peterson, que apenas hará su primera aparición en esta temporada, no creo que los Mecs puedan capitalizar este partido de hoy. Así que hoy nuevamente insistiré con los Doyer de Los Ángeles. Luego a las 7 y 10 pm me gusta una hembrita y se trata de los Reales de Kansas City que hoy tratarán de no dejarse barrer por los mellizos de Minnesota que les han ganado dos juegos seguidos allá en la ciudad de Minneapolis por Kansas City abrirá el partido Seth Lugo que tiene récord de 8 ganados y 1 perdidos en 11 salidas con una excelente efectividad de 1.79 y 0.97 de Witt. Kansas City es un equipo que hasta ahora ha demostrado o tiene mejores números ofensivos que Minnesota y hoy con un buen pitcher como Seth Lugo debería a mi entender ser el favorito, sin embargo la cuota está Kansas City más 110. Es cierto que por Minnesota va a lanzar Bailey Over que tiene cuatro ganados, dos perdidos con 4.40 de efectividad, pero bueno, tanto Kansas City como Seth Lugo lo han hecho mejor esta temporada, entonces no entiendo por qué Minnesota hoy es el favorito. Bueno, para mí que gane Minnesota otra vez, pero esa oferta de Kansas City más 110 yo no la voy a dejar pasar. Luego a las 8.40 otra vez se verán las caras el equipo de Cleveland y el equipo de los Rockies de Colorado casi seguro a caerse a palos nuevamente. Los pitcher abridores serán Logan Allen por Cleveland y Tides Blanks Blacks por el equipo de Colorado, dos pitcher abridores de altas efectividades que en ese estadio podrían coger muchos palos ambos, pero al igual que ayer, Cleveland podría ser el más favorecido por su capacidad ofensiva. Así que esta película ya la vimos ayer y hoy podría ser la continuación y el título será Cleveland y la alta parte 2. Pero hoy, bueno, hay un juego que va a ser al revés que este de Cleveland y Colorado y se trata del juego entre los cachorros de Chicago y los cerveceros de Milwaukee, un juego que promete muy pocas carreras debido a la presencia de ambos abridores. Por los cachorros abrirá el pitcher sensación o el joven sensación japonés Chota Imanaga que tiene 5 ganados, 0 perdidos, con 0.84 de efectividad y 0.91 de Witt en 53.2 tercios de innings que tienen lanzados y con 58 ponches propinados y tan solo 9 bases por bolas otorgadas. Sin duda, un pitcher muy controlado y muy efectivo que garantiza y que muy probablemente, bueno, no le hagan ni siquiera dos carreras en 5 innings y por Milwaukee abrirá el partido el lanzador Bryce Wilson que también ha lanzado bien y posee un récord de 3 ganados, uno perdido con 2.86 de efectividad y en 44 innings lanzados ha ponchado a 38 y ha otorgado 17 bases por bolas que de verdad son bastante. Entonces aquí hay dos situaciones y dos posibilidades. Se podrá jugar a los cachorros hasta la primera mitad como dicen en República Dominicana en el H pero también se podrá jugar la opción de la baja en 4 innings que también es muy buena opción porque difícilmente en este juego puede haber 5 carreras en 5 innings. Así que la baja en 4 luce bastante en la primera mitad de este partido. Así que ahí tienen esas dos opciones para este juego. Y luego a las 9 y 38 pm los Yankees de Nueva York vuelven a enfrentar a los Ángeles de Anaheim, los Yankees que han estado jugando bastante bien en los últimos días y que son un equipo muy superior al de Anaheim. Sin embargo, ayer se dejaron voltear el partido en el octavo innings y perdieron 4 carreras por 3. Hoy los Yankees tratarán de tomar desquite y tendrán en la lomita al joven dominicano Luis Gil que lo ha hecho bastante bien y ya en 10 salidas tiene 6 ganados y uno perdido con 2-11 de efectividad y ha ponchado a 70 adversarios en 55 innings y un tercio que tiene lanzado. Mientras que por Anaheim abrirá Tyler Anderson que no lo ha hecho mal a pesar de estar en un equipo con un récord negativo como Anaheim que tiene récord de 21 ganados y 33 perdidos. Pero él en su récord personal bueno, lo tiene positivo con 5 ganados 4 perdidos con 2-56 de efectividad y un Witt de 1-06. Bueno, pero los números ofensivos de cada equipo ni se parecen y cuando hacemos una comparación de hombre a hombre entre ambos equipos mucho menos. Así que Yankees hoy para mí también tiene la primera opción y ahí tienen ustedes entonces todas estas opciones para que bueno puedan hacer algo con ellas ya tienen un panorama más claro de lo que podría suceder hoy pero si usted quiere saber cómo y qué voy a jugar yo escríbame a mi WhatsApp más 1-407-486-805 y únase a mi suscripción personalizada. Y si le interesa jugar la polla deportiva o la gran polla millonaria por puntos para el hipódromo de Gulfstream Park escríbame y solicíteme su usuario y su contraseña. Que tengan todos un excelente día y si aún no estás suscrito a este canal suscríbete en este momento y regálame un like. Bye bye y nos hablamos por WhatsApp. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado por Altitude Social Media donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!